Seguramente a muchos les interesa del otro lado, digo, que son diferentes tips para perder peso. Es así. Exactamente, sí. La verdad que es un tema, en realidad, dentro de las cosas que nos piden cuando empiezan a entrenar con un entrenador, con un personal trainer. La mayoría de las personas, por una cuestión normal, de que el sedentarismo es bastante marcado en la población mundial y todo, generalmente el sobrepeso es una de las direcciones que buscamos trabajar como profesionales. Y, bueno, se me ocurrió que me parecía interesante poder trabajar sobre estos puntos que son importantes, que no son muy complejos, pero que pueden hacer una gran diferencia a una persona que quiere empezar a buscar este objetivo. Perfecto. Tip número uno, ¿por dónde empezamos? Tip número uno es una frase que usamos bastante, que tiene que ver con la cantidad que importa. ¿Qué alimento? Sí, porque realmente pasan un montón de cosas. Una persona que quiere empezar a perder peso se encuentra con un montón de información que por ahí confunde, como lo primero que tengo que hacer es solamente correr o tomar algún suplemento o suprimir algún alimento, o sea, decir, no, como más harina. O sea, son frases típicas de la persona que quiere comenzar este proceso. Y en realidad, o sea, muchas veces dejamos atrás las prioridades o las cuestiones que son más importantes a la hora de poder conseguir este resultado. Y la cantidad que importa hace referencia a que las calorías importan. Por ahí no es tan importante un suplemento que puede tener una cierta incidencia o puede ayudar... Cuando hablas de suplemento, ¿de qué hablas? Para que sepan. Algún suplemento natural, no estamos hablando de farmacología, de quemador de grasa y todo. Los quemadores de grasa encima realmente no están demostrados que funcionan, eso es importante remarcarlo. Hay un montón de suplementos que están comprobados de que funcionan y suplementos que realmente no hay una información y que por ahí se venden porque es una cuestión comercial. Es decir, no hace falta volverse loco buscando afuera este tipo de suplementos, sino que empezar por lo que comemos en la casa habitualmente. Y las cantidades, las cantidades que están marcadas por las calorías que ingerimos o que metemos al cuerpo. Eso corresponde a un 50% de la probabilidad de éxito con respecto a este objetivo que es perder peso. Para aumentar también, o sea, si comes más calorías de las que deberías, probablemente aumentas y no pierdas peso. Si una persona está ordenada con la cantidad de calorías, es muy probable que coma hamburguesa. Después podemos hablar de si es saludable o no es saludable comer hamburguesas o comer grasas saturadas, pero independientemente de eso, o sea, es muy probable que la persona ya empiece a perder peso. Ese es el primer paso que es importante tenerlo en cuenta porque es la base de la pirámide de objetivos. Perfecto. Regulamos las cantidades e incluimos proteína en nuestra dieta. Ese sería el segundo paso que es determinante por un montón de factores. Primero, porque por ahí confundimos perder peso con perder peso en la balanza y en realidad lo que queremos hacer nosotros es perder peso saludablemente. Lo que buscamos es perder grasa y no estructura muscular. Entonces, la ingesta de proteína es recontra importante. Muchas veces decimos, bueno, no como nada en todo el día, o como poco bajo las comidas y empezamos a suprimir ciertos alimentos que aportan proteína. Y tal vez estamos perdiendo peso cuando subimos la báscula, pero tal vez no nos vemos como queremos o tal vez no estamos saludables como debemos. Entonces, la ingesta de proteína es un punto importante por el cual tenemos que incrementar la ingesta. Y segundo, porque es muy fácil meter calorías de más y calorías sucias, por así decirlo, en alimentos que tal vez no son tan saludables, cuando uno tiene hambre. ¿Como por ejemplo? No, cuando uno tiene hambre, lo primero que ves es un alfajor o vas caminando por la calle y si tengo hambre, voy y compro. No importa si esto estaba en la dieta o no, o si me dijeron que me lo recomendaban, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? De que la persona se sienta, esté con saciedad permanentemente. Y la proteína cumple esa función también. Una ingesta alta de proteínas hace que la persona se sienta más saciada y más todavía cuando se hacen varias ingestas en el día. O sea, generalmente lo recomendado es hacer una ingesta X, que en números es entre 0,6 y 2,2, este 1,6 y 2,2 de gramos de proteína por kilo y hacerlas distribuidas en varias comidas. Tres comidas por lo menos, cuatro comidas, más de eso depende del objetivo de la persona y el nivel y el perfil de la persona con la que estamos trabajando, la que está haciendo hacer esto, porque por ahí es difícil meter mucha cantidad de comidas cuando una persona trabaja, cuando no está acostumbrada a seguir un plan específico. Entonces ese sería el segundo punto que es realmente importante y si no cumplimos eso, dificulta los siguientes pasos. Pero no hay que frustrarse, eso también es muy importante decirlo, porque uno por ahí no puede o no logra el objetivo, no hay que frustrarse. Totalmente, es un proceso educativo, o sea, en el que tenemos que ir paso a paso, que son algunos de los pasos que vamos a ir mencionando ahora, y obviamente, y lo vamos a ver en el último paso, porque es lo importante justamente de todo este proceso para justamente que no pase esto, la frustración, que es bastante común, o sea, decir, bueno, no ingerí proteína hoy, o me pasé hoy, rompí con la estructura que venía manejando con la alimentación y comí más de lo que debía, me pasé, bueno, no pasa nada, o sea, mañana volvemos a acomodarnos de nuevo, o sea, el nivel de flexibilidad es importante. Y el siguiente paso tiene que ver con algo que ya hemos charlado con nuestra nutricionista que nos visita seguido en este espacio de salud, que es Agustina Cantó, que es no dejar de lado nada, sino que todos los macronutrientes, digo, tienen que estar. Todos cumplen un rol específico, así como mencionaba recién que la proteína cumple un rol fundamental a nivel estructural, los carbohidratos son una fuente de energía importante cuando queremos entrenar, cuando nosotros buscamos salud, no solo vamos a hacer un plan de alimentación, sino que vamos a entrenar, y para poder entrenar y que el entrenamiento nos dé resultados, tenemos que poder hacerlo de forma eficiente a través de la ingesta también de carbohidratos. ¿Cuántos? Bueno, eso depende del tipo de entrenamiento, del tipo de la persona, de lo que necesite, para cuánto necesite perder de peso, y cumple realmente un rol importante. Y las grasas también a nivel hormonal cumplen un rol fundamental, y a nivel, obviamente, a nivel rendimiento. Cantidades mínimas y grasas de calidad. No es lo mismo consumir una grasa de una hamburguesa, de McDonald's, a consumir una grasa de una porción de palta, de frutos secos, de aceite de oliva. Es totalmente distinto, y obviamente, si bien pueden haber estas comidas, por así decirlo, trampas, o que salen un poco, son riquísimas, pero deben predominar las grasas ingeridas de este tipo de alimentos. Las yemas de huevo también se pueden consumir, obviamente en la escala de calidad, está por debajo que el aceite de oliva, que el maní, el aceite de maní, y la palta, pero también son una fuente importante de grasa. Y dentro de los carbohidratos entran las harinas. Entran las harinas, las que todos queremos suspender cuando queremos perder peso. ¿Y qué onda con las harinas? ¿Hay que sacarlas? No, no necesariamente. Justamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, me suprimo las harinas, o sea, me suprimo las harinas una semana, dos semanas, después las vuelvo a meter y las meto el doble que antes. O sea, no tiene sentido cuando en realidad lo importante, como mencioné al principio, la base es la cantidad de calorías. Las harinas nos ofrecen carbohidratos, dependiendo de, por ejemplo, si las harinas lo hacemos, referimos al pan, hay distintas calidades de pan, con más grasa, menos grasa, o sea, es importante seleccionar de dónde compro este tipo de productos, pero no es algo que tengamos que suprimir, todo lo contrario. No hay que sacar nada, en definitiva. Totalmente. Es aprender e ir regulando. Y con el tema del deporte, por ejemplo, ¿qué es lo óptimo? Entrenar, o sea, ¿cada cuántos días? ¿Todos los días? ¿Cada dos días? ¿Cómo sería eso? Depende del nivel de la persona, lo recomendable es tratar de todos los días estar en movimiento, eso sí no es negociable, o sea, pero no significa que sea un entrenamiento establecido, es decir, no, tengo que ir al gimnasio, sí, o sí, porque me tengo que mover. O sea, hay un montón de actividades que los vimos en alguna de las charlas que tuvimos, que pueden salir a caminar, sacar al perro, o sea, hay que tratar de estar en movimiento. Después, entrenamiento formal planificado, lo que recomiendo en personas que recién comienzan, es decir, bueno, por lo menos hagamos dos veces a la semana entrenamiento de fuerza, que es uno de los puntos y de los seis pasos para perder peso, o sea, la fuerza es importante entrenarla. Bueno, una persona que recién comienza, ¿comienza cuánto? Dos veces por semana y va a tener muchísimos resultados porque el cuerpo está súper receptivo a todo lo que vamos haciendo. ¿Es necesario ir a un gimnasio? No, se pueden hacer rutinas de fuerza en la casa, con una tobillera, con el propio peso corporal. Se puede hacer tal vez algo no tan específico como un entrenamiento de gimnasio, pero se puede ir a una clase funcional si te gusta. Y para personas que recién comienzan no es necesario tanto nivel de especificidad. Ese tipo de actividades, dos veces a la semana, más que suficiente. A medida que va pasando el tiempo, obviamente el cuerpo puede necesitar más estímulos para seguir avanzando, pero eso ya es algo que tenemos que ir construyendo. Someter a una persona que recién comienza a cinco días de gimnasio de pesa, salir a hacer cardio y ponerlo a correr, no le gusta correr, pero porque tiene que correr. No tiene sentido, no le va a agarrar el gustito a la actividad. Va al fracaso, eso termina en la frustración de una persona. O sea, una carga para ir a entrenar, un disguste, odio por la actividad física y lo que tenemos que lograr es que las personas realmente sientan placer hacer todo este proceso. Y que encuentren lo que realmente les gusta. Que encuentren lo que realmente les gusta. O sea, de poco que vaya adaptando todos estos ítems a su vida. Totalmente. Y nos queda el último y ya para cerrar. El último, sí. Bueno, el gasto calórico lo mencionamos, que era uno de los puntos, que es decir, bueno, me tengo que mover, tengo que estar en permanente movimiento, porque si bien nosotros podemos reducir las calorías que entran a través de la alimentación, también tenemos que aumentar las que nuestro cuerpo utiliza. Entonces, aparte del entrenamiento formal, hacer todo tipo de actividad física que nos promueva, que promueva en el movimiento, es súper, súper, y más de lo que nosotros pensamos. O sea, salir a caminar, a sacar el perro media hora todos los días, suma muchísima cantidad de gasto calórico que nos va a favorecer en este proceso de pérdida de peso. Y el último punto, que no sé si es el más importante, pero que realmente es determinante. O sea, si no entendemos esto, es muy probable que terminemos en la frustración de una persona, que es, hay que ser flexibles. O sea, porque nos podemos encontrar con un montón de dietas establecidas, de la persona que lleva 15 años haciendo pesas y llega al verano espléndido, pero come pollo todo en la meda mañana, la mediodía, la tarde, y no es necesario, y tampoco es sostenible en el tiempo para una persona normal, que no ha construido todavía hábitos, que todavía se tiene que educar, de que tiene que aprender a disfrutar un proceso. Entonces, el nivel de flexibilidad es importante. ¿Y qué es el nivel de flexibilidad? Bueno, me puedo comer una hamburguesa o todas esas cosas ricas que están armando ahí, cocinando ahí, sí, la podés comer, la podés consumir. Ser amable con uno mismo, pasa por ahí. Totalmente, y disfrutarlo, porque llega un punto en que muchas veces algo que tiene que ser saludable, no solo físico, sino también a nivel mental, termina siendo algo que se padece y que genera un montón de problemáticas a nivel psicológico. O sea, es decir, no, me comí una hamburguesa y amargura todo el fin de semana. No, y la comí, no lo disfruté, se llama que estaba bueno el momento, pero no lo disfruté. Exactamente, entonces al final lo comes, no lo disfrutás, te amargas y no tiene sentido. Entonces, la flexibilidad tiene que estar siempre en cualquier persona que tiene que comenzar y que sepan de que siendo flexibles se pueden conseguir grandes resultados. Está buenísimo, unos consejos así, un pantallazo general, pero para más información, obviamente lo pueden seguir a Dennis a través de sus redes sociales. Mirá, en pantalla tenés el Instagram. Si quedó alguna duda, si tenés ganas de empezar a entrenar con él, ya sabes, lo podés contactar por allí. Dennis, muchísimas gracias por esta visita y te esperamos la próxima.